que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy les doy la bienvenida a mi canal crypto play game donde estamos subiendo vídeos frecuentemente de lo que son juegos nft de lo que son box de telegram de lo que son aerox y de otros proyectos también que tienen que ver con las criptomonedas que nos parece a nosotros interesante y los compartimos acá con todos ustedes mencionarles primeramente que se puedan suscribir a lo que es mi canal activar lo que es la campanita para que estén pendiente de todos esos vídeos que voy a estar subiendo frecuentemente y también mencionarles que se puedan unir a mi canal de telegram donde estoy subiendo otras informaciones allí también donde éste podemos participar todos verdad y poder tener la oportunidad de ganar también algunos tokens por allí que son cosas que no subo en lo que mi canal de youtube por cuestión de tiempo y también mencionarles que se queden hasta el final del vídeo porque les voy a estar hablando de un sorteo que voy a estar haciendo en este vídeo así que sin nada que decirles vamos con el vídeo de hoy mi amigo les traigo un nuevo bot de telegram ya que son muy tendencia y después lo que pasó con docks verdad que tuvimos allí una ganancia junto con todos los que pudieron ver mi vídeo en su tiempo podrán participar pues los bots han estado trayendo bastantes sorpresas junto con los airdrots verdad que se están haciendo en diferentes proyectos así que q coin no pudo pasar por desapercibido no pueden ver acá es la cuenta oficial de q coin ha hablado sobre un bot que ellos han hecho verdad que se encuentra en telegram ya que ellos han estado en funcionamiento con lo que es tom ellos han entonces sacado a la luz lo que es este bot de telegram siendo nosotros vamos poder estar ganando lo que son diferentes tokens de su meme coin el llamado frobs si ya que el bot de telegram es de una rana o de ranas por decirlo así bueno para las personas que no conozcan el exchange de q coin si nosotros entonces estamos acá en marketcats y buscamos los exchanges principales q coin se encuentra entre los 10 primeros como pueden ver está en el número en el puesto número 10 hasta q coin así que es uno de los exchanges más importantes en el mundo sí pero bueno no vamos a alargar mucho explicando sobre los exchanges sino que vamos directamente a lo que es el bot bien estando aquí en el bot es simplemente como lo que ustedes están viendo aquí básicamente es un tacto bear que aún no está totalmente disponible por ahora vamos a tener la oportunidad es de entre más antiguas sea la cuenta de nuestro telegram más esto que en sports como pueden ver acá o coins como lo quieran llamar nos van a dar obviamente sí pero por ahora si nosotros le damos acá en el top nos dice que próximamente o con min zoom así que por ahora no está disponible está muy pero muy nuevo lo que es este bot de telegram de q coin y debemos entonces aprovecharlo para poder sacarle una ganancia si tenemos que colocar o conectar mejor dicho lo que es nuestro monedero de ton o nuestra wallet así que acá lo que vamos a conectar nuestra billetera de ton sí para realizar lo que es esta actividad como pueden ver acá que es q coin se asociado con ton fundación así que es una fundación o mejor dicho una fusión por decirlo así que ellos han hecho verdad acá verdad si nosotros nos vamos a la parte de ayuda tenemos lo que la rueda las reglas del juego frog trader se llama y menciona que es un juego social meme en tele gran desarrollado conjuntamente por ton y q coin los jugadores pueden ganar monedas y recompensas interactuando con amigos y completando tareas se pueden con obtener recompensas adicionales invitando amigos vinculando cuentas y utilizando tele gran premio las recompensas iniciales en la antigüedad de la cuenta como ya les mencioné y si son usuarios premium de telegram pues van a tener más puntos también vamos a ganar puntos por invitar gente y vamos a ganar puntos por vincular nuestra propia cuenta de q coin aquí tenemos lo que son las recompensas por recomendación por recomendar a otras personas obviamente y la entre los objetivos tenemos que vamos a poder completar tareas e interacciones en el juego los jugadores pueden ganar más monedas de recompensa invitar amigos a yo expandir la comunidad del juego de ganar recompensas adicionales el juego no tiene objetivos específicos para ganar por lo que los jugadores pueden explorar interactuar y divertirse mientras ganan monedas de recompensa en las próximas versiones del juego los jugadores pueden participar en funciones divertidas como tocar para ganar monedas y peinar ranas peinar ranas por ahí también había leído fusionar no sé si es una mala traducción pero bueno lo importante es que el proyecto está muy pero muy nuevo y yo se los traigo aquí para que lo aprovechemos si así que hay que aprovechar lo que es este bot como pueden ver acá si nosotros le damos clic donde está el letrero de q coin nos va a llevar como al exchange si dentro aquí tenemos un juego cuando le damos jugar nos va a llevar a lo que es el juego de la rana o de frauds pero cuando nosotros le damos al cartel nos muestra lo que es el exchange como tal aquí tenemos todas las criptomonedas aquí podemos nosotros lo que es operar como dice acá vamos a hacer lo que es el trading aquí tenemos algunas recompensas verdad que se nos van a estar mostrando acá y tenemos acá lo que nuestros activos aquí nos va a mostrar todo lo que tenemos verdad es básicamente nuestra misma cuenta de q coin pero vamos a tener acá en este bot oficial si así que eso hay que tenerlo en cuenta presentado por q coin como pueden ver acá o sea un bot originalmente realizado por ellos así que bueno básicamente este juego que yo les quería mostrar un minijuego no le quieran decir sí y que nosotros no se debemos aprovechar en este vídeo yo les voy a estar hablando sobre un sorteo que voy a realizar para para todas las personas que se suscriban al canal verdad y lo que le den un like al vídeo comenten este vídeo y también se unan a lo que es mi canal de telegram ya que por aquí yo voy a estar dando el ganador del sorteo el sorteo va a ser de 10 trx y voy a tratar de realizar sorteos más frecuentemente así que estén pendientes todas esas personas suscriban sea al canal activen la campanita dejen un comentario y únanse también a mi canal de telegram donde pueda estar esté dando lo que es el ganador de ese sorteo lo que es el día viernes así que todos estén pendientes de eso sin más nada que decirles amigos me despido y nos vemos en otro vídeo